Bueno, hola a todos y a todas, pues bienvenidos y bienvenidas a este evento, Tecnologías Cuánticas en 5 minutos. Yo soy Federica Beduini del equipo de Outreach de ICFO y que es un Instituto de Ciencias Fotónicas que está en Casteldefels, al lado de Barcelona, que junto a la Universidad de Zaragoza y al CSIC ha organizado este evento en el marco de la European Quantum Week de la Quantum Flagship de la Unión Europea. Bueno, yo estoy aquí un poco de presentadora, digamos, porque después vendrán cuatro científicos y científicas a hablar de eso, de tecnologías cuánticas en 5 minutos y yo ahora trataré muy brevemente en 5 minutos de hablaros un poco de qué es todo esto de las tecnologías cuánticas. He visto que ya somos bastante personas conectadas, yo veo más de 100 conexiones aquí en el YouTube, pero claro, hay muchas escuelas también que están conectadas, así que seguro que igual hay algunos usuarios que en realidad representan un grupo grande de usuarios, así que de verdad, muchísimas gracias por haberos conectado en este momento con nosotros. Y bueno, aquí hablando un poco de qué es todo esto de las tecnologías cuánticas, ¿no? Porque si uno busca en internet a la paralabra cuántica le salen cosas muy, muy raras. Que eso, de estas imágenes, ¿no? Que no quieren decir mucho, o señores en blanco y negro con bigotes. Y la verdad es que es muy complicado, ¿no? Encontrar una imagen buena para explicar qué es la física cuántica. Y esto es porque la física cuántica son todos esos fenómenos que pasan a la escala muy pequeña, de los átomos, de las moléculas, de los electrones, que son los elementos que construyen la materia que nos envuelven, pero allí, a esas escalas tan pequeñas que nosotros no podemos experimentar, simplemente por el hecho de ser un poco más grandes, pasan cosas que para nosotros son un poco raras, simplemente porque no lo podemos experimentar en nuestro día a día, y entonces no tenemos intuición para ellos. Entonces, todo esto para decir que sí, aunque la física cuántica pueda parecer extraña la primera vez que las escuchamos, pero en realidad, justo porque trata de los objetos que constituyen la materia del mundo que nos envuelve, en realidad aparecen, digamos, estos fenómenos están a la base de la explicación de muchos fenómenos que en realidad sí que vemos en nuestro mundo. Como, por ejemplo, a nivel de la naturaleza, de la fotosíntesis o de la fusión nuclear, que está en las estrellas o en el Sol. Y veo que no se está viendo mi presentación, así que intento arreglarlo en un segundo. Un segundo de nuevo. Así se ve, espero que sí. Pero bueno, no os habíais perdido nada, era simplemente el título de la presentación. Y bueno, también os estaba diciendo que la tecnología, la física cuántica estaba a la base de muchísimos fenómenos a nivel de la naturaleza, pero también de la primera, de muchas tecnologías que vemos en nuestro día a día. Y muchas tecnologías que además tienen aplicaciones en la medicina, en la movilidad, en procesos industriales y en muchas otras cosas. Unos ejemplos son la electrónica, que está dentro de muchísimos dispositivos que tenemos nosotros a nuestra disposición. Láseres, técnicas de imagen de resonancia magnética, por ejemplo, o paneles solares, o LEDs, o el sistema de posicionamiento global, o el GPS, que permite ubicarnos de manera mucho más precisa. Todas estas tecnologías de que os he hablado ahora como ejemplo, pero en realidad también hay mucho más, son parte de lo que llamamos primera revolución cuántica. O sea, de todas estas tecnologías que funcionan gracias a la física cuántica, pero, y bueno, y que están en nuestro día a día. Y esto se llama primera revolución cuántica, porque esto quiere decir que estas son las cosas que ya tenemos, digamos, a nuestro alcance. Pero en realidad, en este momento, es un momento muy emocionante para los que les gusta la ciencia y la tecnología, porque estamos en lo que se llama la segunda revolución cuántica. O sea, que hay muchas tecnologías que están a punto de emerger, que gracias al mayor control y conocimiento que los científicos y las científicas han alcanzado en estos últimos años, podemos desarrollar con un impacto de nuevo en la medicina, en procesos industriales, movilidad, comunicaciones. Y justo, por ejemplo, hablando de comunicaciones, y veréis algunos ejemplos en las charlas de hoy, por ejemplo, gracias a las propiedades de los objetos cuánticos, podemos desarrollar comunicaciones ultra segura, donde, digamos, en principio, podríamos enviar todos los datos que enviamos hoy a diario, entre e-mails y, bueno, chats y todo esto, que contienen información sensible sobre nuestra salud, sobre nuestros datos bancarios, etcétera, lo podríamos hacer de manera ultra segura, de manera que ningún hacker lo podía descifrar. O podríamos desarrollar también sensores ultrasensibles, gracias a la física cuántica, que podrían, digamos, detectar como susurros adentro del ruido tan grande de nuestro ambiente. Podríamos llegar a detectar, por ejemplo, campos magnéticos muy, muy, muy débiles, que ahora no podemos ni imaginar de detectar, pero que permitirían, por ejemplo, entender mejor cómo funciona nuestro cerebro. También, gracias a la física cuántica, podemos, digamos, tratar de resolver problemas muy complejos que ahora, incluso hasta para los ordenadores, los superordenadores más potentes que tenemos al día de hoy, estos problemas son tan complejos que igual tardarían años, y con los simuladores cuánticos podríamos hacerlo mucho más rápido, incluso en cuestiones de segundos, por algunos tipos de problemas. Y, como digamos, una calculadora puede hacer solo algunos tipos de cálculos, pero después, si cogemos un ordenador, podemos hacer cualquier tipo de cálculo, pues entonces los simuladores serían un poco como las calculadoras, pero podemos llegar a ser incluso ordenadores cuánticos que pueden resolver mucho más rápidamente una gran cantidad de problemas, mucho más amplios de la clase de problemas que pueden resolver los simuladores cuánticos. Y, bueno, todas estas tecnologías son muy interesantes y muy importantes para la sociedad. Y, entonces, por esto la Unión Europea ha creado la Quantum Flagship, una iniciativa para crear un ecosistema de empresas, centros de investigación y universidades para entender mejor la física cuántica y desarrollar tecnologías cuánticas para la sociedad. Esto quiere decir que se están invirtiendo mil millones de euros en 10 años y al día de hoy están involucrados más de 5.000 investigadores e investigadoras en 21 proyectos científicos. Tenéis que pensar que España tiene un papel importante en todos estos proyectos. Es suficiente pensar que un instituto como ICFO participa en 7 de estos 21 proyectos científicos y lidera 2. Y esto, digamos, pasión para las tecnologías cuánticas no es solo una cosa de Europa. Se están generando iniciativas similares en todo el mundo y también, digamos, a nivel local. Un ejemplo es, por ejemplo, el Quantum Cat, que se hace a nivel de Cataluña y que ICFO lidera. Y bueno, ahora yo de verdad voy a hablar muy poco porque en realidad voy a dejarle el espacio a estas cuatro personas súper interesantes que os hablarán de tecnologías cuánticas cada una en cinco minutos y después tendréis tiempo de escribir en el chat las preguntas que queréis hacerle. Si queréis que os damos crédito para las preguntas, por favor escribid vuestro nombre o la escuela o la población para que sepamos quiénes sois, ¿no? Y yo iré leyendo las preguntas al final de las presentaciones de todas estas científicas y científicas. Y bueno, empezamos por Juani Bermejo Vega. Es doctora en física informática con una especialidad de computación cuántica por la Universidad Técnica de Múnich. Ahora es investigadora maricurí, Atenea 3i, en la Universidad de Granada, en España. Ha trabajado como investigadora postdoctoral en la Universidad Libre de Berlín, en Alemania y como investigadora pre-doc en el Instituto Max Planck de Óptica Cuántica en Múnich, Alemania. Es licenciada en física, ingeniera técnica y informática por la Universidad de Salamanca y es también activista de derechos, igualdad e inclusión en ciencia. Es coorganizadora del Congreso de Información Cuántica Inclusivo QTURN y del Grupo de Igualdad de Oportunidades de la Max Planck y SDNet. Muchísimas gracias, Juani. Buenos días, espero que se me vaya bien. Si no se me vaya bien, me decís algo, ¿vale? Perdonad, estoy comiendo un momentín que tengo que imponerlo con él. Vale, voy a comenzar. Como dice Fede, mi nombre es Juani Bermejo Vega, soy QNOS Cuánta en Twitter y soy profesora de computación cuántica en la Universidad de Granada. Hoy os voy a hablar de computación cuántica en cinco minutinos de NA y explicaros un poco qué es eso de los ordenadores cuánticos. En resumidas palabras, un ordenador cuántico es un tipo de ordenador que sirve para realizar cálculos más rápido y para ello utiliza sistemas pequeñinos y coherentes, sistemas que llamamos cuánticos. ¿Qué queremos decir con pequeñinos? Pues hablamos de sistemas muy pequeños como átomos, fotones, partículas, cosas muy chiquitinas y cuando decimos que son coherentes, hablamos por ejemplo, de si os fijáis en esta foto, de que los átomos normalmente están desordenados. Los átomos son chiquitinos, delicados, hay ruido en el ambiente que los desordena y los deja normalmente en un estado que se parece al que vemos aquí en la pantalla de este ordenador que es un gazpacho y a eso lo llamamos incoherente. Sin embargo, con tecnología de hoy en día podemos coger los mismos átomos, ordenarlos, ponerlos de forma bonita, como vemos en esta otra pantalla que vemos una fila de átomos puestos en fila en una cosa que se llama la trampa de iones y ahí los podemos manipular y hacer virgarías con ellos con cosas como luz electromagnética o luz láser. Y eso es útil porque cuando tenemos a los átomos así en este estado que llamamos coherentes vemos nuevos efectos y podemos hacer cosas con ellos, buscar aplicaciones como esto de los ordenadores cuánticos. Vamos a hablar de una de estas aplicaciones. Los ordenadores cuánticos, como decimos, utilizan sistemas cuánticos para acelerar cálculos por ordenador. Y un ejemplo de un cálculo que se puede hacer más rápido con un ordenador cuántico es una cosa que puede que os interese que es descifrar vuestro Facebook o vuestra red social, vuestro Instagram o vuestro TikTok. ¿Qué pasa? Todos estos sistemas están encriptados para que nadie os robe la información que mandáis por el chat o por la aplicación. Con un ordenador se podría intentar romper esa criptografía, pero hace falta construir un ordenador muy grande, muy tocho y que ocupa, por ejemplo, una proporción significativa del área de Canadá como vemos en esta imagen. Y consumiría además toda la energía del planeta en unos pocos días. Con ordenadores cuánticos eso se puede cambiar, se puede resolver, se puede descifrar estos sistemas criptográficos más rápido. ¿Dónde aparecen? Pues si os fijáis en la barra URL de Facebook o de Instagram o de TikTok incluso, o si vais a un banco o una aplicación web diferente, veis un candado normalmente que quiere decir que estáis utilizando un protocolo llamado HTTPS, que quiere decir HTTPS Secure. Y básicamente ese protocolo hace que si alguien os roba la información, no os pueda robar los datos de la comunicación con Facebook, Instagram o TikTok. Que luego la empresa os robe los datos, esa es otra historia. Pero bueno, estos datos en principio están encriptados. ¿Y los ordenadores cuánticos existen ya? Pues sí y no. Hay ordenadores cuánticos que ya existen, pero son pequeños, son un poco cutres, como decimos en Extremadura, en mi pueblo. Tienen pocos bits, son como prototipos y se están investigando en centros de investigación privados, públicos. Y hay empresas que los intentan desarrollar ya también a gran escala. Hace poco visteis en las noticias este año que Google, por ejemplo, sacó un ordenador cuántico. Y hay más empresas que están mirando esto de la computación cuántica. Hay muchos objetivos para la computación cuántica y también hay desafíos. Las aplicaciones de los ordenadores cuánticos y su desarrollo es difícil y es costoso. Y por eso se sigue investigando a día de hoy. En Granada, por ejemplo, donde estoy yo y en otros sitios, lo que investigamos es qué problemas puede resolver un ordenador cuántico, cuándo va a ser mejor un ordenador cuántico, para qué aplicaciones, para qué problemas, y cómo se ocurre un ordenador cuántico y cómo se verifica que eso está funcionando. Con esto me voy a ir retirando y os quiero agradecer mucho vuestra atención. Gracias, Juani. Y ahora pasamos a María José Caldeón. Ella es física teórica de la materia condensada y estudia las propiedades electrónicas de materiales cuánticos como los superconductores y las tecnologías cuánticas de estado sólido. Realizó el doctorado en Madrid, trabajando después tres años en la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y dos en la Universidad de Maryland, en Estados Unidos, como investigadora postdoctoral. Y desde 2007 investiga en Madrid. En los últimos años ha sido la presidenta de la División de Física de la Materia Condensada, de la Real Sociedad Española de Física, y ha participado en la fundación de la iniciativa 11 de febrero. Pues todo para ti, María José. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, estoy encantada de estar aquí hoy. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la presentación. En los siguientes cinco minutos os voy a hablar de los retos a los que nos enfrentamos para construir computadores cuánticos y algunas de las distintas propuestas que se están investigando actualmente. Pero antes de saber a dónde vamos, está bien saber de dónde venimos. En 1947, Bardeen, Shockley y Brattain inventaron el transistor. El transistor es un dispositivo que está hecho de semiconductores y que puede amplificar o interrumpir la corriente eléctrica. El primero que se fabricó es el que tenemos aquí, que estaba hecho de germanio y ocupaba el tamaño de la palma de la mano. En los años posteriores se inventaron otro tipo de transistores y también se desarrollaron los circuitos integrados. Los circuitos integrados permiten construir muchos transistores en muy poco espacio. Y Gordon Moore, que es uno de los fundadores de Intel, predijo en 1965 que este número de transistores que se iban a tener en los chips se iba a duplicar cada dos años aproximadamente. Y es que esto se llama la ley de Moore y dio absolutamente de lleno en lo que ha pasado. Ya que en 1970 teníamos menos de mil transistores en un chip, en 1979 pasamos a 50.000, en 1995 unos 7 millones, en 2001 unos 40 millones, en 2008 unos 700 millones y en 2016 unos 7.000 millones. Así que cada vez podemos hacer las cosas más pequeñitas hasta el punto de que en 2012 se hizo un transistor con un solo átomo. Pero bueno, esto es una prueba de concepto, no se hizo con circuitos integrados y por lo tanto no está en los chips comerciales. Entonces vemos que podemos hacer dispositivos muy pequeñitos, pero esto no los convierte en computadores cuánticos. En los computadores clásicos, que están los actuales, que basados en silicio, la información está en los bits y las operaciones las definimos de forma que pasa o no pasa corriente eléctrica por un circuito. Sin embargo, si queremos hacer un computador cuántico necesitamos qubits y estos qubits se caracterizan porque tienen propiedades cuánticas, como nos ha comentado Juane, y se explotan estas propiedades que son la superposición y el entrelazamiento. Esto implica que tenemos unos retos muy importantes a la hora de hacer estas implementaciones, porque los estados cuánticos pierden coherencia muy rápidamente y se destruye la información, o sea, se destruye la información del qubit. Y además, todo esto hace que tener muchos qubits, porque necesitaremos del orden de miles o millones, sea muy costoso. Entonces, ¿qué necesitamos para poder superar estos retos? Temperaturas muy bajas, muy cerca del cielo absoluto. También necesitamos corregir los errores que se pueden producir debido a esta decoherencia de los estados cuánticos y o proteger los qubits de la decoherencia, o sea, que necesitamos sistemas en los que la decoherencia sea muy pequeñita. Y también necesitamos un sistema que nos permita la fabricación en masa para poder hacer muchos qubits. Entonces, bueno, veis que es un problema muy complejo y hay varias propuestas en el mercado, digamos, de cómo hacer computadores cuánticos. Aquí destaco cuatro. Están las trampas de iones, que fueron de los primeros que se propusieron en 1994 y estaba detrás de esta propuesta Ignacio Cirac, que es un científico español. Estos son muy precisos. Luego están los circuitos superconductores. Los qubits de este tipo, los ordenadores basados en circuitos superconductores, son los más avanzados en el sentido de que ya hay unos ordenadores con unas decenas de qubits con los que ya se están haciendo pruebas y se está aumentando el número de qubits poco a poco. Y también hay otros ordenadores que hacen lo que se llama un recocido cuántico que sirven para resolver unos problemas determinados y que también usan circuitos superconductores. Luego están los basados en semiconductores, que son los más cercanos a la industria de los transistores y, por lo tanto, son muy atractivos por esto. Además, si utilizamos silicio, el silicio mantiene la coherencia de los estados muy bien. Entonces, eso es otra ventaja. Pero hasta ahora solamente se han podido demostrar operaciones con uno y dos qubits. O sea, que estamos un poco lejos del ordenador cuántico de la vida. Y, por último, están los computadores topológicos. Aquí se utilizan las propiedades topológicas de la materia, que lo que significa es que si tenemos un qubit topológico podemos mantener la coherencia de este estado cuántico durante muchísimo tiempo. Idealmente no se produciría nada de decoherencia. Pero este es el que menos avanzado está y ni siquiera se ha demostrado un solo qubit hasta ahora. En el Instituto de Ciencia y Materiales de Madrid, donde yo trabajo, estudiamos estos dos últimos y, mientras nos acercamos a lo que podría ser el computador cuántico del futuro, como grupo dedicado a la investigación básica seguimos estudiando y aprendiendo sobre los fenómenos cuánticos en la naturaleza. Y esto es todo. Gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, María José. Y bueno, ahora es el turno de Samuel E. Grandi. Pero antes de darle paso a Samuel E., quería comentar una cosa. Somos muchísimos conectados ahora. Somos más de 180 usuarios. Y, bueno, seguro que somos más personas porque hay algunas escuelas que están conectadas directamente. Entonces, os ruego, por favor, de usar el chat solo de verdad para las preguntas, no para mensaje entre vosotros. Porque aunque de verdad nos gusta que os habléis entre vosotros, pero en realidad de verdad, si no, nos hará la vida muy difícil a la hora de hacer las preguntas. Entonces, de verdad, por favor, usáis el chat de verdad solo para hacer preguntas a los ponentes. Muchísimas gracias. Y ahora, bueno, os hablo de Samuel E., que es un investigador en óptica cuántica experimental que trabaja aquí, en el ICFO. Y durante varias estancias en Italia, Francia, Reino Unido y Japón, ha estudiado formas de generar, manipular y detectar estados cuánticos de luz. Ahora vive en Barcelona, donde forma parte de uno de los principales proyectos internacionales para la realización de una red cuántica metropolitana, Un Quantum Internet. Muchísimas gracias, Samuel E. A ti, Fede. Gracias. Vale. Voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Perfecto, ¿se ven? Perfecto, vale. Pues, bienvenidos. Sí, yo soy Samuel E. Y trabajo en ICFO. Y de verdad, el objetivo de mi proyecto es desarrollar un pequeño Internet cuántico. Antes de explicar esto, empezamos con una pregunta. ¿Qué es? ¿Cómo comunica un ordenador? Pues, un ordenador comunica en un señal digital. Esto es simplemente una secuencia de cero y uno. Pero esto, de verdad, ¿cómo se realiza en un ordenador, en el móvil, en todos los dispositivos electrónicos? Pues, una manera es usar un señal eléctrico. Por ejemplo, si hay un voltaje, que si es más largo de cualquier nivel, significa uno. Y si no lo hay, por ejemplo, es cero. Una otra manera muy común es de utilizar luz, a través de la luz láser. Por ejemplo, si el ácido está encendido, es un uno. O si ha apagado, es cero. Estoy convenciendo que esto es tan común que probablemente mi voz y mi presentación está llegando a vosotros a través de luz en una fibra óptica. Pero ya sabemos que hay otro tipo de ordenador, que son ordenadores cuánticos. ¿Y cómo comunican estos? Pues, ya como vemos en la presentación de María José, por ejemplo, una posibilidad es utilizar átomos en silicio. Por ejemplo, si el átomo es excitado, es uno. Y si no es excitado, es cero. Lo con que trabajo yo es con fotones. Los fotones son la partícula última de la luz. Lo que, por ejemplo, si baja la intensidad de la luz, lo que dejas. Pues, la codifica también es muy sencilla. O sea, si hay el fotón, es uno. Y si no hay el fotón, es cero. Pero, ¿por qué nos molestamos para hacer todo esto? Que ya la informática que tenemos funciona perfectamente. Pues, porque los bits clásicos, ya sabemos, por ejemplo, que pueden ser cero o uno. Pero, cuando la codifica se hace con partículas cuánticas, por ejemplo, fotones, pues, los fotones pueden ser cero, uno, o cero y uno. En este tercer estado, que se llama el estado de superposición entre los dos. También, los dos bits pueden ser, por ejemplo, uno, cero y uno, el otro uno. Pero puede haber correlaciones. Por ejemplo, si uno es cero, el otro uno, y viceversa. Esto se llama entrelazamiento. Y son estas dos propiedades que permiten a los ordenadores cuánticos de hacer todos los cálculos que nos explicaron Juan y María José. Lo que hago, o la otra pregunta que ahora voy a hacer es, pues, ¿y qué pasa si quiero enviar fotones? Por ejemplo, si el resultado de mi computación está en un fotón, y yo quiero enviarlo en la otra parte de Europa. Pues, lo que puedo intentar es simplemente enviarlo en una fibra óptica. Pero, el fotón se va a perder mucho más antes que va a llegar a la otra parte de Europa, porque lo va a perder en la fibra. Lo que se hace, también en comunicación clásica, es de dividir la distancia y poner repetidores clásicos. Lo que hace el repetidor simplemente es copiar la información e enviarla otra vez antes que se pierda. Pero hay un problema, porque en física cuántica no se puede copiar nada. No puede existir una fotocopiadora cuántica. Pues, significa que necesitamos un sistema diferente, con lo que se llama un repetidor cuántico. Bueno, pues, ¿cuáles son los requisitos del sistema de mi repetidor cuántico? La primera es una fuente de luz cuántica. Lo que usamos nosotros es un cristal. Entonces, es un cristal que simplemente con un láser, esto genera parejas de fotones entrelazados. Esta es una foto del laboratorio. El láser azul es lo que genera las parejas. Esto, cristal de inovato de litio, parece tan raro. Pero, de verdad, es que es muy común en los routers, en los modems. El segundo requisito es una memoria para guardar esta luz que hemos generado. Y nosotros usamos átomos de praseodimio. Praseodimio, si nos acuerdas, estás aquí, en la tabla periódica. Es una de las tierras raras. Y también estas tierras raras son muy importantes en la comunicación, porque, por ejemplo, Lerbio, una otra tierra rara, es a la base de toda, o casi básicamente toda, la tecnología de comunicación clásica. Pues, nuestra memoria para la luz es esta. Este es un cristal donde hay átomos de praseodimio que pueden, de verdad, guardar la luz que hemos generado justo antes. La memoria, pues, es aquí una otra foto en el laboratorio. Tienes que operar, como nos dijo María José, a menos 270 grados. También se puede conectar a fibra óptica y está toda controlada y preparada con un láser. La idea es esta, de hacer un internet cuántico, de hacer una red de repetidores cuánticos en toda Europa, donde se pueden enviar los resultados de las computaciones o también de comunicación segura en toda Europa. Es uno de los objetivos principales de la Quantum Flagship. Lo que estoy haciendo yo trabajando en ICFO, específicamente, es de hacer una pequeña red entre Barcelona y Casteldefels. Y con esto, mil gracias. Muchas gracias, Samuel. Y ahora es el turno de Sofía Martínez. Sofía trabaja como ingeniera fotónica en la startup Q-Side, donde participa en el desarrollo de generadores de números aleatorios cuánticos. Obtuvo su grado en Ingeniería Física en la UPC en Barcelona y durante su tesis de fin de grado hizo una estancia en el grupo de optoelectrónica en ICFO, con un proyecto enfocado en nanotecnología para aplicaciones industriales. Después comenzó el Máster de Investigación Multidisciplinar en Ciencias Experimentales en la UPF, en el que volvió a ICFO para trabajar en un sistema de control de láseres para comunicación cuánticas. Y de estos proyectos obtuvo experiencia y interés en la fotónica y en los sistemas cuánticos. Y ahora, bueno, está aquí con nosotros para contarnos en qué trabaja ahora. Muchísimas gracias, Sofía. Bueno, voy a compartir pantalla. Bueno, muchas gracias por la presentación, Fede. Yo soy Sofía Martínez y como ya me han presentado, trabajo como ingeniera fotónica en Q-Side. Q-Side es una empresa en la que desarrollamos tecnologías cuánticas para un mundo más seguro. Y diréis, ¿por qué hace falta tecnología cuántica para el que el mundo sea más seguro? Bueno, os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Actualmente, cuando hacéis cualquier compra por Internet, los datos bancarios se encriptan con una operación matemática, que es básicamente multiplicar dos números primos muy grandes. Y esto es seguro porque el ordenador de un hacker tendría que hacer tantas operaciones para desencriptarlo que tardaría años, como ha explicado antes Juani. Entonces, lo que pasa es que actualmente hay tantos avances en computación que se está poniendo en peligro esta seguridad. Están por un lado los ordenadores cuánticos, que van a tener muchísima capacidad de cálculo, y por otro lado también la inteligencia artificial está acelerando un poco los algoritmos de desencriptación. Entonces, esto además ocurre en un contexto en el que cada vez estamos más y más conectados. Ahora, por ejemplo, cuando llegas a casa quizás no solo tienes un ordenador y una televisión, sino tienes enchuques inteligentes y para encender la luz te dices Siri, encéndeme la luz. O puedes controlar la temperatura de la casa a través del teléfono. Y encima, estamos en medio de una pandemia en la que nos están forzando un poco a trabajar desde casa, a recibir clases desde casa, por lo que cada vez más la seguridad y la privacidad de los datos es súper importante. Entonces, en este contexto, Q-Site quiere proponer una solución. Nosotros lo que ofrecemos son generadores de números aleatorios cuánticos. ¿Y por qué es una ventaja que sea cuántico? Pues bien, la ventaja consiste en que la tecnología cuántica hace que los números con los que se encripta la información sean totalmente aleatorios y por lo tanto sean impredecibles para cualquier hacker. Nosotros hace dos meses sacamos nuestro primer producto, que es un generador de números aleatorios cuánticos, es el que veis aquí, y dentro de esta cajita hay un láser. Gracias a la fase aleatoria de cada pulso de un láser, nosotros podemos generar millones de unos y ceros por segundo, totalmente aleatorios. Por sus dimensiones y tal, este está enfocado a aplicaciones en centros de datos. Pero bueno, el lanzamiento de este producto ha llevado un largo recorrido. Todo empezó, Q-Site empezó en 2008, cuando un grupo de investigadores en ICFON, en el Instituto de Ciencias Fotónicas, empezaron a desarrollar un generador de números aleatorios. Después de ocho años de investigación muy intensa, decidieron sacar una empresa, una startup, Q-Site, y durante los dos años siguientes hemos estado haciendo desarrollo de producto. Actualmente Q-Site está en Barcelona, lo que yo creo que es súper chulo, porque ofrecen oportunidades a científicos e ingenieros que quieran trabajar en la industria española. Y bueno, Q-Site empezó con tres personas y actualmente somos 25. Hay ingenieros cuánticos, ingenieros de software, de firmware, ingenieros fotónicos como yo. Bueno, yo como acabé en Q-Site, bueno, lo he explicado un poco Fede, pero rápidamente para que tengáis un ejemplo de cómo se acaba en investigación en la industria en España. Yo estudié ingeniería física en la OPC porque me gustaban las mates y la física, pero sobre todo verlo aplicar la tecnología. Y hice el trabajo de fin de carrera en ICFON en un proyecto de nanotecnología. Me gustó tanto que decidí hacer un máster de investigación en la Universidad Pompeu Fabra en comunicaciones cuánticas, o sea, enfocado, un proyecto enfocado en comunicaciones cuánticas. ¿Por qué? A mí las comunicaciones cuánticas me llamaban mucho la atención porque durante la carrera había visto que la física cuántica era tan teórica que me preguntaba cómo se podía estar aplicando para soluciones en el mundo real. Entonces, bueno, cuando acabé el máster yo sabía que quería dedicarme a la física, pero quería trabajar en un producto que se pudiese aplicar a la sociedad a corto plazo. Y, bueno, yo conocía a Qsate, sabía que su misión encajaba perfectamente con lo que yo quería y un poco antes de terminar el máster tuve suerte, encajó y pude empezar a trabajar allí. Entonces, ¿en qué consiste mi trabajo en Qsate? ¿Recordáis el generador de números aleatorios que os he enseñado antes? Pues mi trabajo, yo trabajo en un equipo en el que lo que intentamos es miniaturizarlo para llegar a un número muy grande de aplicaciones. ¿Y cómo hacemos esto? Pues desarrollando un chip, bueno, el chip fotónico que veis en la imagen. Este chip mide micras y también genera números aleatorios basados en la física cuántica, solo que esta vez más rápido. El láser y el resto de componentes están ahí implementados en ese chip tan pequeño gracias a la fotónica integrada. Y como ya os podéis imaginar, debido a sus dimensiones, el número de aplicaciones a las que podemos optar son amplísimas. O sea, nuestro objetivo final como empresa es que este chip pueda ir implementado en móviles, en tablets, en drones, en coches. La verdad que a mí me parece un proyecto apasionante porque parte de un principio muy básico de la física cuántica y estamos desarrollando una tecnología que va a ser imprescindible para cualquier dispositivo conectado. Hasta aquí mi presentación. Espero que os haya gustado lo que hacemos en Q-Site y que se haya aplicado un poco el bucenillo de la física, de ingeniería y cualquier pregunta, adelante. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a todas las ponentes. Y bueno, ahora es el momento de las preguntas. Si queréis, todas las ponentes podéis poner el micro y el vídeo porque dependiendo de las preguntas igual os toca o no. Hemos visto que una pregunta está teniendo mucho éxito y justo porque venimos de una charla muy concreta de la de Sofía que nos dice eso exactamente, cómo podemos hacer cosas muy concretas, pues viene una pregunta de nuevo muy concreta que es ¿cuánto cuesta un ordenador cuántico? A ver si alguien puede contestar a esto. Yo creo que D-Wave, que no es una empresa que vende algunos dispositivos cuánticos, tenía hace unos años ordenadores por 10 millones de dólares. pero luego desarrollar un ordenador cuántico cuesta mucho más. O sea, montarte un laboratorio de cero puede costarte 50 millones. Fácilmente. Creo que además el dinero también es el tiempo. Vale, muchas gracias. Entonces, hay más preguntas. Y por ejemplo, desde el Instituto Carlos Cazares de Viana do Golo, en Ourense, el alumno Jan Widueira, espero haberlo pronunciado correctamente, pregunta en qué consiste un qubit lógico. Y también he visto por aquí en el chat que alguien pregunta como que no han entendido muy bien qué es un qubit. Así que, si alguien puede explicar un poco qué es un qubit en general y que si hay una diferencia con el qubit lógico, sería genial. No sé, quizás, Juani, es más de ordenadores cuánticos, ¿no? Podría ser la persona. A ver, yo puedo responder, pero no quiero ser la única que responde. Un qubit es como la versión cuántica de un bit. Si utilizas un bit, es un 0 o un 1, y si pones esta información a nivel atómico, el bit tiene comportamiento microscópico, el comportamiento cuántico, como decíamos antes, y hace cosas raras. Y eso es lo que llamamos qubit. Es un bit con poderío cuántico. ¿Me está dando, Carol? Bueno, es que estoy leyendo las preguntas. Sí, físicamente, a lo mejor, que a lo mejor es la pregunta, ¿no? ¿Qué sería un qubit? Hay distintos, como he comentado, distintas formas de representar físicamente un qubit, de tener físicamente un qubit. Por ejemplo, puede ser que un electrón esté en un sitio o en otro de una nanostructura. Eso puede ser un qubit. O puede ser también que, bueno, sabéis que los átomos, o lo aprenderéis pronto, los átomos tienen electrones, ¿no? Y los electrones tienen una determinada energía. Tú puedes excitar estos electrones, es decir, ponerlos en un estado de mayor o menor energía, y entonces esto podría también representar tu qubit, que esté el electrón en un estado o en otro de energía. Es decir, en una órbita o en otra órbita. Eso sería como se podría hacer con átomos. Pero bueno, luego también están los circuitos superconductores. Pues ahí sería, por ejemplo, si la corriente circula en una dirección o en la contraria. Entonces, esto sería el qubit físicamente. Luego, para que realmente podamos hacer operaciones, necesitamos que esté aislado del mundo para que mantenga su coherencia. Gracias. Y esta yo creo que es para Samuel, porque hablan de cuál es la fuente de luz cuántica. Así que, ¿qué es para ti? Sí, la veo también. Pues, en nuestro caso, es un cristal. Es un cristal, le decía, de neopato de litio, pero una fuente de luz cuántica. Solo en este caso, es este cristal que básicamente destruye un fotón del láser azul que viste, y genera dos fotones que son entrelazados. Esta es, en nuestro caso, es una de las posibilidades. No es que hay la fuente de luz cuántica. Todo que genera luz, que tiene propiedades cuánticas, que puede ser, por ejemplo, como usamos nosotros como cingulos fotones, o parejas de fotones, o hay otras posibilidades, es una fuente de luz cuántica. Gracias. Y, Sofía, para ti, directamente. ¿Estos chips están fabricados enteramente aquí en España? Pues, la verdad que nosotros, como empresa, lo que hacemos es un poco la idea, y luego el diseño también se hace en España, pero la fabricación de los chips la tenemos que externalizar totalmente, porque hace falta una fábrica enorme de nanotecnología. Así que, no, no es en España la fabricación de los chips, es en América. Vale, muchas gracias. Y aquí es una pregunta de José Luis Turón, de la Escuela Virolaire de Barcelona, y dice que se ha hablado de la decoherencia por aquí, y le gustaría saber un poco más en qué consiste. ¿De quién habla de la decoherencia? Ok, pues a ver, cuando vosotros estáis en el chat de aquí, al principio estáis como comportándoos mejor, ¿no? Tenéis un comportamiento de grupo como más controlado, pero cuando llevamos tres horas o cinco horas aquí en el chat, como que os empezáis a aburrir, el comportamiento se hace más ruidos. Eso es como coherencia versus incoherencia. Un partido de fútbol puede empezar, la gente se comporta bien al principio, y luego al final, por ruido, la citación, bebidas azucaradas, se comportan de forma incoherente. Entonces, cuando tienes un comportamiento de grupo, de muchas partículas, o muchas personas, o muchos objetos, y metes un ruido, puedes pasar de que la cosa está muy ordenada a que está muy desordenada, ¿no? Entonces, hablamos de coherencia versus incoherencia en ese contexto. En sistemas microscópicos, coherencia quiere decir que los puedes manipular a nivel atómico muy bien. Puedes hacer un transistor de un electrón, una puerta que un electrón pasa de un lado a otro o vuelve a pasar, y incoherente tendrías millones de electrones yendo por un cable de cobre, y todos desordenados. Vale, gracias. Y aquí también preguntan, hay dos preguntas, pero yo creo que la podemos sumar en una, porque uno habla del futuro y uno dice para actualmente, pero hablan de si estos ordenadores cuánticos, de que se habla mucho, existen ya para toda la ciudad, primero si existen ahora ordenadores cuánticos que la gente normal pueda utilizar, que no tenga ahí 50 millones de dólares. Y también si en el futuro llegarán a todos, ¿no? Esto de si existen ahora es de Carmen Navarro Ramírez, para hacer un poco de crédito. Y después hay otra pregunta que no veo que la ha hecho, pero si podremos tenerlos todos, ¿no? Un poco como los ordenadores han pasado de estar en habitaciones gigantes a estar en cada bolsillo casi, a ver si esto es posible, ¿no? Para los ordenadores cuánticos. Bueno, a lo mejor puedo contestar yo. En la actualidad existen algunos ordenadores, por ejemplo, Google tiene uno que hace poco, bueno, decían que habían llegado a la supremacía cuántica, es decir, que habían podido resolver un problema más rápido que cualquier ordenador clásico y este está basado en circuitos superconductores y es, bueno, pues IBM también tiene ordenadores cuánticos y aquí sí que los puedes, los investigadores pueden acceder a estos ordenadores para, pues, probar sus algoritmos. No sé hasta qué punto alguien del público podría acceder a ellos, pero para los investigadores sí es posible. Estamos en una red en la que podemos participar e utilizar estos ordenadores. Y esto es en la actualidad. Y para el futuro, bueno, ahora mismo, todas las propuestas que tenemos necesitan temperaturas muy, muy bajas para funcionar. Hemos hablado de temperaturas muy cerca del cero absoluto, de menos 273 grados centígrados. O sea que, pues, tendríamos que encontrar otra forma de implementar que no necesitar estas temperaturas muy bajas. Puedes tener, por ejemplo, fotones entrelazados, es decir, con un estado cuántico a temperatura ambiente, pero luego para medirlo necesitas muy bajas temperaturas, con lo que todavía tenemos este problema. Entonces, bueno, pues, ahora mismo es mucho más fácil pensar en ordenadores cuánticos que estén en la nube, ¿no? Que eso es algo que a lo mejor sí que vamos a poder usar todos, pero no tenemos que tenerlo físicamente nosotros, sino que lo usamos en la nube. Y ahora usamos la nube para muchas cosas, ¿no? Para nuestras clases y para almacenar nuestras presentaciones o para comunicarnos, pues, a lo mejor podemos tener ahí el ordenador cuántico con todas estas condiciones que necesita y usarlo nosotros, pero en remoto, digamos. Eso es lo que ahora mismo yo veo más claro. Vale, gracias. Voy a añadir también una cosa. También, por otro lado, no tenemos, no hay políticas públicas, ni protocolos públicos, ni convenios públicos de qué va a pasar con las tecnologías cuánticas en el futuro. Entonces, en ese sentido, pues, no sabemos cómo va a ser el acceso a ordenadores cuánticos de aquí a 20 años, que es un problema de interés público del cual los jóvenes deberían hablar. Bueno, de hecho, es un poco la idea también de hacer estas cosas para que, digamos, todos, especialmente los jóvenes, se enteren de que hay estas cosas y que igual se interesen. Y, bueno, que eso, que tengan interés y que sepan qué está pasando esto. Y esta es una pregunta más técnica de Ricardo Piñeo Aledo, que dice, ¿trabajáis con el espectro fotosensible? Que supongo que es para Samuel y quizás quería decir visible, o sea, de los que queremos nosotros con nuestros ojos. Pues yo, de verdad, sí, pero no solo. Porque, por ejemplo, en comunicación cuántica, especialmente si la haces, no en el espacio, pero aquí, como en el suelo, tienes que utilizar la luz en la telecom. Así que esto es más atrás del visible. Pero nuestra memoria es invisible. Hay otras soluciones. Por ejemplo, hay memoria en diferentes colores. Así que esto depende un poco de qué estén tratando de hacer. Por ejemplo, si tu red está solo en tu instituto, esto no es tan... Puedes elegir tú cuál memoria, cuál luz es mejor para ti. Pero si tienes que cruzar Europa, por ejemplo, necesitas usar la luz telecomunicaciones, que es de longitud de onda más larga. Vale, gracias. Y veo que, este creo que es para Sofía, porque habla de Q-Side. Y Monserato y yo, aquí, Tian, pues pregunta sobre los costes de realizar un proyecto, ¿no? Como Q-Side. Igual no hace falta que nos digas los números exactamente, pero igual hablar un poco de cómo se financia una startup de tecnología tan avanzada, un poco de cuánto puede costar volverse, pasar de la investigación a la industria, algo así. Pues la verdad que es un punto muy importante. Q-Side es una empresa que entrega hardware, o sea, entrega algo físico. Hay empresas, startups, que entregan un código, un software, y estas no necesitan tanta financiación inicial, digamos. Pero Q-Side necesitaba una financiación enorme, porque la fabricación de estos chips cuesta millones de euros. Entonces, pues para que se pudiese constituir la empresa, hizo falta una ronda de inversión a gente que, sin recibir un producto directamente, ponga dinero para que la empresa se pueda crear. Y actualmente estamos con dinero de rondas de inversión. Una vez consigamos tener el producto integrado en todos los móviles, o podamos vender el producto, pues tendremos dinero del producto. Actualmente estamos con inversiones. Y hablando de nuevo de cosas prácticas, pero que, digamos, tocan más directamente a nuestro público, que son la mayoría jóvenes, entonces nos preguntan, de nuevo creo que de la Escuela Violay de Barcelona, que si es posible para un estudiante de bachillerato llegar a hacer algún trabajo de investigación. Aquí en Cataluña se llaman trabalos de recerca y son trabajos que tienen que hacer durante el bachillerato, digamos, trabajos independientes, que tienen que hacer los alumnos. ¿Pensáis que se puede hacer algo? ¿Que un estudiante de antes de la universidad, sin haber estudiado física en la universidad, puede hacer algún trabajo de investigación sobre la física cuántica o es demasiado complicado? Yo es que no sé los requisitos en Cataluña. Entonces, no sé. Bueno, imagínate tú en el bachillerato, imagínate tú a volver en el bachillerato y si hubieses podido hacer un trabajo de física cuántica. Hombre, a nivel de descripción microscópica del sistema, no, pero otras cosas sí. Se puede hacer de programación, se puede hacer de niveles de atracción más sencillitos. Incluso de ética o de historia o de geopolítica de la cuántica, un montón de cosas. ¡Animaos! De hecho, si puedo añadir una cosa, de hecho, digamos, en el momento en que estamos ahora, por ejemplo, que están estos ordenadores en la nube a que puedes acceder, es una cosa que, por ejemplo, cuando yo estaba en el instituto, que ya es hace mucho tiempo, pues no existían, ¿no? Y entonces, como cuando yo empecé la uni, pues estos ordenadores cuánticos eran todas cosas que estaban solo en el papel. Entonces, ahora en realidad los estudiantes tienen muchas oportunidades más y existen, y es guay. Y bueno, aquí es una pregunta al revés, ¿no? Pasamos de lo concreto a lo concreto, preguntas más generales, ¿no? Y son preguntas como ya del universo. Entonces, preguntan, desde el Instituto Josefina de Castelví, y también había otra persona, y de parte del primero bachillerato del SIC, preguntan si se podrían usar ordenadores cuánticos o bien para recrear una simulación de todo el universo, como desde el Big Bang hasta ahora, o, espero que recupere la pregunta, predecir el crecimiento constante del universo. O sea, hacer cosas de cosmología, prácticamente, ¿no? Podemos simular todo el universo entero con un ordenador cuántico o ver si va, y la evolución incluso del universo. Pues yo diría que sí. Al final el ordenador cuántico es un ordenador que puede hacer como cosas que el ordenador clásico no puede. Por ejemplo, en simular la realidad, muchas veces el problema es que la realidad es cuántica. El ordenador clásico, que como que trabajas con leyes clásicas, no es fácil por el ordenador clásico de simular un sistema cuántico. Por eso es que estamos desarrollando los ordenadores cuánticos, para simular algo cuántico con un ordenador cuántico. Claro, el problema de las simulaciones siempre es de inscribir las leyes que tú piensas con que el universo trabaja. Así que, claro, se podría, pero el problema es de buscar el nivel, el modelo correcto. Muy bien, ¿eh? Es que me llegan muchísimas preguntas y estoy buscando, ¿no? Porque se me mueve todo el chat. Y, por ejemplo, esta yo creo que es curiosa, ¿no? Siempre hablando de cosas generales, pero hablando de cosas más concretas. ¿A alguien que se le hace muy difícil la física, ¿podrías dar algún consejo para poder entenderla? Eh, que yo suspendí matemáticas, ¿eh? Dos veces. Igual no debería... O sea, que ayer no se puede conseguir, ¿no? Llegar a ser como tú, una experta en computación cuántica. Yo suspendí matemáticas dos veces y el carnet de conducir, tres. Es una cosa que requiere perseverancia y más que pegarse panzadas de hacerlo... Voy a estudiar física hoy 24 horas como un plan maratón de Game of Thrones. Hacerlo poquito a poco, pero repetir mucho. Yo creo que realmente pensar que se te da mal algo ya te limita. O sea, tienes que ir pensando que lo vas a poder entender. Y también constancia y dedicarle un poco de tiempo cada día, ¿no? Y poco a poco. Yo diría también que muchas veces es como ves la física. O sea, a mí pasó muchísimas veces que la física en el instituto parecía abstracta y rara. Y después, cuando la comprende un poco más o alguien te la explica de una manera un poco diferente, de repente, ah, claro, pero era así. Así que a veces si algo parece difícil no es porque esto no lo puedo comprender, pero solo porque no lo estoy mirando o no lo estoy estudiando en una manera que a mí es más directa o obvia. Y que no sé, por ejemplo, leer como diferentes, intentar preguntar a diferentes profesores o leer diferentes libros de divulgación podría ser una buena idea. Sí, y realmente si nos damos cuenta de que muchas cosas que pasan a nuestro alrededor las podemos entender si sabemos un poco de física, yo creo que también nos motiva, ¿no? Para estudiarlo y seguir aprendiendo. Y una vez que empiezas, te engancha. O sea, eso yo creo que nos ha pasado a todos los que estamos aquí. Y entonces, que es una pregunta también que ha aparecido por aquí, ¿no? Si alguien, ahora lo habéis hecho enamorar de la física cuántica, ¿no? ¿Qué tiene que estudiar, por ejemplo, para trabajar con vosotros tanto en la universidad o en ICFO o en QSIDE? Bueno, si estudias física, digamos que estudiar física es lo más obvio, digamos, pero yo creo que también se necesitan ingenieros, no solamente ingenieros físicos como Sofía, sino otro tipo de ingenieros y yo creo que, bueno, sé que va a haber oferta de másters en física, o sea, en cuántica o en tecnologías cuánticas con lo que si tienes una formación en ciencias vas a poder también adaptarte a esto y aprender lo que necesitas para poder trabajar en tecnologías cuánticas aunque no estudies físicas. Pero, claro, si te gusta mucho la cuántica, la física es lo más cercano, pero yo creo que para... puedes estudiar otras cosas también. También preguntaban... Perdona. No, no, que por ejemplo, quería decir, como he explicado en la presentación, que en QSIDE hay... Pues para conseguir el chip integrado necesitamos de todo. O sea, hay ingenieros físicos como yo, hay ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros electrónicos, matemáticos, o sea, necesitamos variedad y multidisciplinaridad. También me preguntan si buscáis también químicos o biólogos. Químicos puede ser, porque aún no hemos... como hay muchísimas maneras de realizar un ordenador cuántico. Por ejemplo, yo trabajaba antes con moléculas y me habría gustado tener un químico que me explicaba, mira, este cristal tienes que hacerlo así o este tienes que... con todas las reacciones. Así que... Por química, claro. Yo no voy a contactar a nadie ahora porque no tengo... No oímos. ¿Ha pasado algo con Juani? Sí, bueno, los biólogos... Relleno el hueco. También la verdad es que los ordenadores cuánticos van a tener también aplicaciones para estudiar sistemas muy complejos como los sistemas biológicos. Entonces, sí que es posible que los biólogos terminen usando sistemas ordenadores cuánticos y ahí también tendrán que tener una serie de ideas de lo que se puede o no se puede hacer. Será a lo mejor una aproximación más técnica al ordenador cuántico, pero bueno, es también otra de las disciplinas. Muy verdad. Una de las aplicaciones que más comentan con los ordenadores cuánticos es que tendrán la capacidad de simular como las interacciones entre las moléculas y entonces para sacar medicamentos no tendrá que ir un químico o un farmacéutico al laboratorio y hacer mil pruebas, sino que un ordenador cuántico podrá sacar los medicamentos directamente que necesitemos. Así que por ahí es otra aplicación más bio. De hecho, justo porque estamos hablando de aplicaciones, una de las preguntas que estaba por allí era que aplicaciones, digamos, porque hemos hablado de cómo son un poco algunas aplicaciones son un poco lejanas, ¿no? Pero para qué podrían servir en concreto estas tecnologías cuánticas, ¿no? En mi vida, en vuestra vida, ¿no? ¿Cómo nos podrían cambiar? Yo lo he dicho muy rápidamente al principio, pero como he ido a muy rápido, pues igual no se ha pillado. Entonces, si igual podéis comentar que aplicaciones como esta, ¿no? Que acaba de comentar Sofía, que podrían ser muy interesantes para nuestra vida, sería genial. Sí, yo puedo empezar con, por ejemplo, entender las propiedades de algunos materiales es muy complejo porque la mecánica cuántica está también ahí jugando un papel, pero con muchas partículas y tenemos siempre que hacer modelos para poderlos entender y estos modelos tienen sus problemas y entonces hay algunos, algunos problemas que no podemos resolver del todo bien, pero vamos aprendiendo, ¿no? con las formas que tenemos y con nuestros modelos. Una de las cosas que se podía hacer, que creo que ha comentado antes Samuel, en realidad, es simular un sistema cuántico con cosas cuánticas. Entonces, podría cada uno de tus escribits simular un átomo dentro de un sistema en el que está todo interaccionando. Entonces, bueno, pues, y esto sería como un proceso natural que tú dejas a esos átomos interaccionar entre ellos y te darían la solución de tu problema, que ahora mismo es muy difícil de conseguir. Entonces, podría tener también implicaciones para entender las interacciones de muchas partículas, que eso es un problema muy complejo en materiales. ¿Alguna aplicación más? Por ejemplo, eso de las comunicaciones y... A ver, evidentemente hay aplicaciones que son malignas como romper códigos criptográficos que se pueden utilizar para el bien pero mayormente para el mal. Entonces, pues bueno, eso que lo sepáis, ¿no? Pero no hagáis cosas malas con ordenadores cuánticos en casa. Y un poco lo que decía antes, solamente añadir a lo de simular sistemas cuánticos, eso va un poco de solamente aclarar un poco que no sé si lo entienden, que eso va de resolver ecuaciones diferenciales que son complicadas. Vosotros veréis en la carrera, cuando vayáis a la carrera, ecuaciones más jodidas que las que veis ahora en el instituto, son ecuaciones diferenciales. Y, por ejemplo, cuando mandáis un cohete a la luna tenéis que resolver ecuaciones bastante complicadas. Si os ponéis a simular el sistema solar en un ordenador que los alumnos de la universidad lo hacen, pues se puede hacer en un portátil. Y si queréis simular la formación de una galaxia, tenéis que iros ya prácticamente a un superordenador. Porque tenéis que resolver las ecuaciones diferenciales que cuestan mucho. Energía, tiempo y dinero. Entonces, cuando hablamos de simular sistemas cuánticos, hablamos de simular ciertos tipos de ecuaciones que son muy complicadas y nos interesan para investigación y tecnología. Es un poco añadir eso. Y no rompáis los códigos de la NASA ni de la CIA, ¿vale? Y no rompáis como dicen. Vale. Pues yo creo que estamos acabando el tiempo. Aunque han llegado muchísimas preguntas, pero creo que no nos dará tiempo responderlas a todas. Y, bueno, lo siento. Pero igual una pregunta que puede ser interesante que he visto por aquí es sobre la vuestra vida, ¿no? La vida del investigador o, bueno, investigadora o en el caso de Sofía, ¿no? De quién trabaja eso en una startup tecnológica, ¿no? ¿Qué hace que queráis, que hayáis querido y que queráis hacer este trabajo y que vale la pena, ¿no? Así sí, si lo podemos decir en una píldora. ¿Puedes repetir la pregunta? Digamos, si podéis decir un poco rápidamente del por qué estáis haciendo este trabajo, ¿no? Y qué os motiva o qué es interesante para vosotros, ¿no? A mí lo que más me gusta del trabajo del día a día y que al final es lo que tienes que hacer, Un trabajo cada día de ocho horas y a mí lo que más me motiva es que cada día es un nuevo reto. O sea, yo soluciono un problema un día y al siguiente día tengo otro y tengo que solucionarlo y al final es, bueno, estar entrenando cada día más tu cabeza, ¿no? Y a mí es lo que más me motiva. Sí, a mí lo que me motiva también es algo parecido, ¿no? El que es un trabajo, la investigación es un trabajo muy creativo en el que tú mismo te buscas los problemas para resolver muchas veces, bueno, hablando con otros investigadores encuentras problemas para resolver y, bueno, de alguna forma tú vas eligiendo el camino, ¿no? De todo lo que vas haciendo. Entonces, tener una carrera científica investigadora es complicado, tienes, parece, no sé, tienes que ir consiguiendo contratos y moverte a veces de un sitio a otro y puede dar un poco de miedo pero yo creo que es todo muy enriquecedor y, vamos, y yo creo que eso, que lo he disfrutado siempre en el día a día y creo que es lo que más me motiva. Sí, igual, nuevos problemas cada día y también son problemas que estás intentando de hacer algo que nadie has hecho antes, como no es solo ah, tengo que resolver este pequeño problema, está intentando, tu proyecto es alguien que nadie nadie has hecho antes. esto es como, no sé, a mí me da mucho gracia. Yo la verdad es que me metí en esto porque soy una friki de los ordenadores y no lo voy a negar, pero bueno, lo que más me gusta y porque he continuado en realidad es la parte humana de la investigación, la docencia, la comunicación y eso realmente es lo que más me gusta es hacer eventos, enseñar un poco como hacer conferencias y luego pues evidentemente todas las físicas tenemos cierta curiosidad por cómo funciona el universo y pues en parte por eso me gusta la física porque me enseña cosas del universo o más bien un lenguaje que puedes utilizar para averiguar cómo funcionan las cosas. Vale, muy bien y en realidad como veo que también aquí hay preguntas muy concretas sobre vuestros sueldos supongo que no queremos que nos deis números pero por ejemplo yo creo que una pregunta sí que podéis responder es si digamos entonces lo que nos mueve es la pasión y entonces digamos estáis contentos con lo que o sea digamos que no es solo el dinero que nos mueve sino también la pasión. Que no hay tanto dinero, ¿eh? Como que nos mueve el dinero. No, por eso, por eso, como pregunta, me preguntan dinero, 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 yo no sé. Bueno, yo creo que los investigadores vamos, tanto en el CSIC como en las universidades tenemos unos sueldos bastante decentes o sea que yo creo que no nos podemos quejar. O sea, no somos empresarios que podamos ganar mucho dinero haciendo pero vamos, yo creo que no nos podemos quejar. Yo solo digo que si vienen a ganar dinero pero que igual no es la carrera que... Pero no nos podemos quejar, vivimos bastante bien, o sea... Ya que nos pagan para hacer algo que no queremos hacer. Vale, entonces, ahora, si tenéis cinco minutos, sé que estamos un poco fuera de tiempo pero cerramos el chat y os hago las tres o cuatro preguntas que quedan e intentamos responder rápido que así nos robó muchísimo tiempo. Entonces, esperaré que ahora me he perdido. Por ejemplo, hay preguntas como muy prácticas de cómo, por ejemplo, si el ordenador cuántico tiene las mismas componentes hardware de un ordenador clásico, yo qué sé, o yo memoria, transistores, de estas cosas que encontramos ahí, está simplemente el equivalente cuántico, es más diferente. y también cosa un poco relacionada es cómo se enfrían. O sea, una cosa muy, muy técnica. Vale, yo puedo contestar a cómo se enfrían. Bueno, en realidad lo que se puede usar es helio líquido. El helio es un elemento muy ligero que se hace líquido a cuatro Kelvin, que son menos 269 grados centígrados. Y entonces, si lo conviertes en líquido, pues ya tienes un medio en el que puedes enfriar mucho las cosas. Entonces, básicamente se basa en eso y hay unos aparatos, ya está muy desarrollada esta tecnología, la de enfriar a temperaturas criogénicas y eso es algo que se puede hacer y no es el factor limitante de todo esto. O sea, el hacer las cosas, el poder tener esa temperatura no es el factor limitante. El factor limitante es más bien el ruido que puedas tener alrededor y que haga que se describa la coherencia. ¿Y la otra pregunta era? De los componentes, de los ordenadores. Si tienen, digamos, si los ordenadores tienen componentes hardware equivalentes, ¿no? A un ordenador clásico. Sí, bueno, tienes memorias, ¿no? Que son, a lo mejor, alguno quiere, alguna quiere decir algo, pero tienes memorias también cuánticas, pero también en todas las plataformas al final vas a tener una interfaz con una parte más parecida a lo que es un computador clásico. Entonces, uno de los problemas que hay ahora también es cómo conectas una parte que está, que ahora mismo funciona a temperatura ambiente con la otra parte que necesita temperaturas muy bajas, ¿no? Todo el cableado y todo esto. Entonces, vas a tener las dos partes, yo creo, en la mayoría de los casos. Siempre para las mediciones, para interpretar los datos. Y esta creo que es de nuevo para ti, María José, porque me preguntan sobre cuánto duraría, es una escuela de Matarro, los alumnos de tercero de eso me preguntan cuánto duraría un transistor cuántico en comparación a un transistor clásico. Cuánto dura, o sea, cuánto tiempo su coherencia, vale, la coherencia, vale, eso depende del tipo de qubit que tengas. Entonces, tienes algunos que en milisegundos pierden la coherencia, ¿vale? Que es milisegundos en muy poco, yo creo que el récord puede estar en segundos, el récord está en segundos, pero lo importante, aunque esto os parezca un tiempo muy corto, lo importante es que puedas hacer operaciones cuánticas mucho más rápidas que este tiempo de, o sea, si tu tiempo de coherencia, imaginaos, es un milisegundo, pero tú puedes hacer mil operaciones en un milisegundo, entonces podrás tener un ordenador cuántico que haga suficientes operaciones en ese tiempo y entonces puedas realmente operar. Entonces, lo importante es esta, es la relación que hay entre el tiempo de coherencia, el tiempo que tienes ese qubit protegido y la cantidad de operación, o sea, y el tiempo que tarda sin hacer una operación, ¿vale? Para tener muchas operaciones en ese qubit. Vale, y ahora vamos a cosas en realidad más abstractas y me preguntan si los ordenadores cuánticos podrían ayudarnos a resolver los siete problemas matemáticos del milenio. ¿Sabéis? Estos que son los grandes problemas de las matemáticas que quedan por resolver, ¿no? Y creo que hay un millón de dólares si resuelves cada uno de esos que no te compensan a comprar un ordenador cuántico. Ahora mismo no. Yo no prometo nada. Es que los que se me ocurren son resolución analítica de la ecuación de Navier-Stokes o la conjetura P de su GNP y yo ahí no... Son muy complicados esos problemas. Vale, vale. Pues sirven para mucho los ordenadores cuánticos pero no para todo. Bueno, podemos buscar otros algoritmos, o sea que... Pues sí, siempre los ordenadores es tan listo cuanto eres tú. Solo haces lo que tú lo dices que hacer. Vale. Muchísimas gracias. Y ahora yo diría la última pregunta porque ya hemos cerrado el chat y ahora... Espérate que se me ha ido. Ok. Está claro que la tecnología cuántica ofrecen muchas ventajas si no, no estaríamos aquí. Pero, ¿tiene desventajas? O sea, ¿pueden tener efectos negativos o desventajas estas tecnologías cuánticas? Bueno, es el que más hemos comentado al principio, ¿no? La falta de seguridad cuando llegue a ser una realidad habitual los ordenadores cuánticos todos los métodos de seguridad actuales se podrán hackear y toda nuestra información estará desprotegida a nivel médico, a nivel bancario, cualquier cosa. no podrás enviar un email seguro, no podrás enviar un WhatsApp seguro sin saber que cualquier persona lo puede leer. yo creo que esta es una de las más evidentes. Pero si se apudan ya lo tenemos ya tenemos la solución a esto. Tendrá que ser también la parte de la criptografía cuántica y entonces no lo podrás saquear. Hay una parte también de mates que es los cálculos son más rápidos, eso no va a empeorar. Luego hay una parte que es de ética, ¿no? Los ordenadores cuánticos consumen recursos y si se los quedan solo, pues unos cuantos países yo qué sé, solamente están en Estados Unidos y en Europa pues incrementa la brecha digital a nivel internacional. Entonces ahí habrá mucho de ética a fin y al cabo. ¿Quién puede usar los ordenadores cuánticos? Si se comparten, pues en principio pueden ser mejores y luego los recursos que se utilizan, de dónde vienen y cómo vienen. Vale, pues hay mucho que analizar, hacer los trabajos de computación cuántica. Bueno, yo creo que hemos acabado las preguntas, espero no haberme perdido muchas porque eran muchas y era complicado leerlas todas. Las respuestas han sido, yo creo, por mi parte súper interesante y espero que para ellos también. Y bueno, muchísimas gracias a todas vosotras y bueno, yo espero que de todo esto, pues espero que igual aún que no hayan entendido todo, 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 todo lo que hayamos dicho, pero que por lo menos que la próxima vez que oigan hablar de física cuántica no les salgan estas imágenes místicas a la mente o la cara de Einstein, sino que vuestras caras y todas las aplicaciones de la física cuántica de estas nuevas tecnologías cuánticas como ordenadores, simuladores, sensores y comunicaciones cuánticas que hemos hablado hoy. Pues nada, muchísimas gracias a todos, a vosotros y a todos los que están conectados en este día. Muchas gracias. A ti, Fede. Muchas gracias. 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 Gracias.